... Ahorita como les comentaba, la verdad me sorprendió mucho la iluminación que tiene Tiene bastante, creo que hasta más que un carro Está bastante potente Y ahorita traigo las bajas, ahorita de regreso voy a poner las altas Para que noten la diferencia Pero la verdad es que fue acertado el cambiarlos por esta marca Porque, sí, hay muchos tipos de LEDs y diferentes precios Y yo estuve probando anteriormente a este, tenía otro LED Que fue el que les enseñé en el video, pero la verdad no me gustó No alumbraba nada, o alumbraba todo chueco Y eso que ya había acomodado bien el faro Entonces, pues la verdad estoy sorprendido de... Del resultado, ahorita lo van a ver en las imágenes Ahorita estoy con... Con este... la luz baja Ahorita voy a poner la alta Para ver la diferencia Me lo traje aquí, este lugar oscuro Para que noten este... el resultado Ahora, acá está... y más y más y más y más y más les decía que como que la alta no está muy bien acomodada porque ir a la pongo y se va muy arriba si se va muy arriba todavía se me hace que hace falta ajustarla pero si alumbra bastante nada más como que falta ajustarla bien pero sinceramente si con bueno yo voy a estar utilizando más la baja que es la normal para no estar encandilando a los vehículos o a algunas otras motocicletas para no molestar la vista porque luego cuando el problema de cuando trae las altas es que pues deslumbras a los demás y es bastante molesto la neta si tienen la oportunidad de comprarse estas como les comento yo las compre en amazon y están ahorita en promoción creo que me dio un cupón del 50% de descuento y me salieron en 300 pesos más o menos si tienen la chanza si tienen la chanza pues si vale la pena invertirle unos 150 100 pesos más porque las otras que tenía valen como 200 pesos y nada que ver con esto esta tiene otro tipo de tecnología tiene su abanico tiene para que no se caliente el disipador y todo eso la verdad es una muy buena alternativa y no esta tan cara yo quería comprar el faro daymaker pero como que mi moto tiene el faro muy chiquito y tenía que comprar un adaptador y este armarlo todo porque el caparazón que tiene de este faro como que no no le servía muy bien no no a lo mejor hace falta un poquito ajustarlas más para abajo un poquito un poquito más para abajo y se me hace cajera ahí la bajé un poquito más a ver si se pueden dar cuenta ahí la bajé un poquito más porque quiero que alumbra ahí no quiero que alumbra otra cosa pues espero que les haya gustado el video como pueden ver alumbra bastante bien alta baja baja alta cualquier cosa escriban en los comentarios y ahí les voy a dejar el link de compra en caso de que les interese el foco no